Música Yo quería hacer bellas artes, pero por suspender selectividad no pude. Entonces entré en la Escuela de Artes y Oficios, en principio para hacer decoración. Y cuando empecé a descubrir los distintos talleres, las distintas posibilidades y los profesores me aconsejaron, pues decidí hacer cerámica. Un reconocimiento muy grande para un artesano. Para mí en particular ha sido como un reconocimiento a toda la labor divulgativa que he hecho dando clases, cursos, escuelas-taller. Hago racú, que no todos los ceramistas hacen racú. Eso lo suelo hacer con mis alumnos. Música Algunas de mis creaciones sí las diseño yo. Y otras, pues son reproducción de cerámica antiguas. Y otra línea que es para venta en el Zoco Municipal, que es nuestro punto de venta de una asociación de artesanos, que es de cara a la venta para el visitante, para el turista. Ahora estoy en un momento muy metida en el asociacionismo de facilitar o canalizar a través del ayuntamiento, diputación o junta, más posibilidades para los artesanos de la ciudad. Los artesanos casi todos somos autónomos, con lo cual es mucho más tiempo el que trabajamos. Y claro, es fundamental que todo ese tiempo invertido en trabajar te lo estés pasando bien. Música 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 Música